Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo gameplay. Estamos aquí con la parte de Ultimate Spider-Man GBA, Game Boy Advance. Bueno, vamos a continuar. Ya he pasado, golpeé a los matones, o sea, los reganistas. Ya he terminado ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué sangriendo eso! ¡Corona! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡La! ¡No van a ser carnachys! Podía haber hecho... ¡Yo soy carnachys o algo así! ¡Ya! Bueno pero bueno, bueno... ¡Ahí no soy carnachys... ¡Ah! ¡Oh, que hay que, más que! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!